¡Suscríbete! La cabeza, que para contar eso en verso, vamos, ni te cuento, muy buena, muy divertida, muy buena, muy buena. La luz también, muy bonita. Me ha gustado bastante, en general. Se me calababa todavía, se me calababa. ¡Déjame! ¡Tú estás tarajada! ¿Qué pasa? ¡Iba a saltar! ¡Yo no sé lo que le ha dado! ¡Está como enajenado! Muy divertida y además nos encanta nuestro trabajo. Que enganchen a los niños al teatro. El que el teatro es una terapia, el teatro es todo. Son muy buenas, son muy bonitas. Nos ha gustado, a mí no ha gustado mucho el teatro, pero es que me ha gustado. Y además hacen pasar un rato divertido y ya como tiene que ser. Muy bonito y impresionante. Una obra muy completa, encantadora de tema, de trama. ¡Qué pelotazo! O sea, me han pegado estos tres. Me dura... Bueno, tengo ya macho para hasta el año que viene. Primero venir a ver a tres intérpretes, muy excepcionales. Es muy dinámica porque en ningún momento dejademos en el escenario y no hay ningún jaro. La verdad es que no te engancha el argumento y estás muy atento, no puedes dejar de seguir. La dirección, la dramaturgia, está muy bien planteada, resuelta muy limpiamente, resulta muy entretenida. Con lo cual, ¿qué más se le puede pedir a una obra de teatro? Y además son magníficos cantantes. ¡Qué calor, no estás mirando! Te digo al teatro. ¡Corta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!